¡Hola Lau! Y amigos de Taller Actual, acá estamos arrancando y seguimos formando e informando al sector de la posventa y la reparación automotriz. Para eso, hoy nos acompañan empresas de primerísima línea como son Bosch, Lucas, Daiko y RM. Y tenemos más novedades de las tantas que vivimos en el hermoso Salón Moto 2023. Y por eso arrancamos ya en dos ruedas, compartiéndoles un poquito más de lo mucho que tenemos para que revivan este gran evento de los motovehículos. ¿Lo vemos? Bienvenidos al Salón de la Moto. Mi nombre es Juan Pablo Balzano, soy gerente comercial de la marca Triumph para Argentina, para el Grupo Iraola. Estamos presentando en esta ocasión en el Salón todo el line-up entero que existe en el mundo de Triumph y lo presentamos en Argentina. Habíamos prometido hace dos meses, cuando hicimos el lanzamiento de la Tiger 1200, que íbamos a tener el line-up completo acá en la Argentina. Y ya esto es una realidad. Ya lo tenemos. Los invitamos a todos los concesionarios a visitar y a ver nuestras motos y probarlas, tanto en Buenos Aires como en Rosario, en Salta, en Córdoba, en Mendoza y en Tierra del Fuego. Por eso prometemos tener más concesionarios a nivel país y prometemos seguir creciendo, tener nuevos proyectos y también accesorios, indumentaria y repuestos para todos nuestros clientes, para que puedan disfrutar de la moto y de nuestras motos lo mejor posible. Para más información nos pueden encontrar en Triumph Argentina, en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram o en la página web triumphmotorcycles.com.ar. Muchas gracias por todo nuevamente. Lucas, una empresa de amplia trayectoria, gran calidad y productos de importante rotación. Acá, en mi taller, en tu taller. Claro, en Taller Actual. Lucas, mirá. Hola, mi nombre es Omar Perea, soy representante comercial de Baterías Lucas para Argentina y hoy estoy acá para presentarles a las baterías Lucas de producción local y la vuelta de Lucas con baterías al mercado argentino. Lucas es una marca de renombre internacional que basa en la innovación y en la tecnología todo su desarrollo. Es una marca centenaria con casi 140 años y con un expertise y un conocimiento del mercado automotriz amplísimo. Lucas ya tenía presencia en Argentina a través de su licenciatura exclusiva FISPA y con esto viene, ni más ni menos, a completar ese vasto catálogo de autopiezas eléctricas que ha hecho a Lucas famosa en el mundo. Y nuestra intención es recuperar ese lugar que Lucas tuvo en la década del 90 a competir en el primer nivel, a competir con las primeras marcas, como siempre, como hace Lucas en todo el mundo, con una marca premium. Un punto importante a resaltar de las baterías Lucas es que la producción es local. Para que la producción fuera local hubo muchos meses de trabajo en homologar la marca en un fabricante nacional que cumpliera con los estrictos estándares que tiene Lucas Battery a nivel internacional. Lo hemos logrado después de varios meses y tenemos una batería que tiene una calidad homogénea y que es la misma batería Lucas Premium que podemos encontrar en cualquier parte del mundo. ¿Cuál es la ventaja fundamental de tener una producción local? Son varias. No solo la de llegar con un stock local y con logística propia al cliente, sino que tenemos una amplia disponibilidad, es 100% nacional y lo que vamos a intentar y trabajar muy fuerte desde Lucas es la parte medioambiental. Queremos que esta batería se recicle 100%. Por eso es muy importante para nosotros tener la logística propia, el fabricante nacional y poder llegar al distribuidor, al minorista, al mayorista y volver a traer la batería usada. Que la batería haga su camino de reciclarse 100% sin contaminar el ambiente, reciclando desde el ácido, los plásticos y el plomo. Atención a la nota y atención a la hora de conducir. Seamos responsables al momento de manejar. Mirá. Uno de los 10 hábitos más peligrosos que distraen al manejar y que en gran medida se debe evitar es hablar por teléfono. Desde los años 80 que apareció el teléfono celular, se convirtió en un aparato necesario para muchas personas y es un gran problema para conducir. Manejar usando el teléfono celular, aunque sea con manos libres, obstaculiza la reacción del conductor al mismo nivel que poseer un nivel de alcohol en la sangre de 0.8. El manos libres parece reducir el riesgo en lugar de limitarlo manual y cognoscitivamente como si tuviera un dispositivo en sus manos. Solamente le da independencia en el primer aspecto. Estudios sugieren que el hablar por teléfono celular cuadruplica el riesgo de una persona en ocasionar un accidente. Esto dicho por la Fundación AAA de los Estados Unidos. ¿Cómo puede algo ser tan simple y tan peligroso a la vez? Nuevamente, radica en la habilidad del cerebro de hacer una cosa a la vez. Este es el programa de la postventa, de la reparación y de todos ustedes que forman parte del mercado automotriz. Enseguida volvemos. Volvemos en unos segundos con Daiko y con más Salón Moto. Así que no te bajes de este programón que te garantizo está imperdible. Ya regresamos. Auspiciaron este bloque SKF. E-Wing Kessel Cobalt, bujías para motores diésel, proveedor de las principales automotrices. www.kesel.com.ar E-Wing ¡Suscríbete! Daico busca capacitar a los profesionales del automotor para que conozcan y trabajen correctamente con sus productos. Daico, acá en nuestro taller, para vos. Sustitución de la correa de distribución y tensor fijo Puesta en fase de instalación de la correa de distribución Instalar el nuevo tensor fijo Controlar que las marcas de puesta en fase estén alineadas Montar la correa de distribución Las flechas sobre el dorso de la correa deben quedar orientadas hacia el sentido de rotación Ajuste tensor fijo Esta operación no debe infravalorarse porque si el tensor no está posicionado correctamente primeramente la correa y luego el motor sufrirán daños indeseables y de gran valor económico Introducir las clavijas de referencias del medidor de tensión en los agujeros del tensor de correa Colocar el peso sobre el medidor a una distancia de unos 65 milímetros sobre la varilla graduada Verificar que la varilla graduada se encuentre en posición horizontal cuando la correa está en tensión Efectuar dos giros al eje motor en sentido de rotación de manera que el pistón número uno vuelva al TMS Apretar la tuerca del tensor de la correa a 28 newton metro y sacar el medidor de tensión Verificar que las marcas de puesta en fase se encuentren alineadas Aconsejamos que siempre se vuelva a verificar la correcta tensión de la correa con un aparato medidor de tensión Utilización DTM Daico tensiómetro El DTM es un instrumento electrónico que actúa según el principio de la vibración forzada de una cuerda Método empleado para la medición fácil y rápida de tensión La correcta tensión de montaje de una correa de distribución o de mandos accesorios determinará su funcionalidad la intensidad del ruido y la duración del sistema Método de medición Seleccionar VELTEST en el display del medidor y teclear el código TEST indicado sobre la caja de la correa También se entrega un manual con todos los códigos TEST por si no dispone de la caja original de la correa Medir el tramo de la correa más largo entre los puntos de contacto de las dos poleas con la correa e introducirlo en el medidor mediante su teclado Posicionar el sensor del medidor perpendicularmente al tramo de la correa seleccionada y hacer vibrar ahora la correa Una vez efectuada la medición el DTM emitirá una señal acústica Los datos aparecerán en el display de la manera siguiente Si la tensión es superior al valor nominal el display indicará de 1 a 3 símbolos más Si la tensión es inferior a la necesaria el display indicará de 1 a 3 símbolos menos Si la tensión es correcta aparecerá OK En los casos en que la tensión no resulte correcta es necesario volver a efectuar desde el principio el procedimiento de instalación Daiko Junto al profesional del automotor Estamos acá en una edición más del salón de la moto en nuestro stand de Corben la primera de las marcas que Grupo Iraola incursionó en el mundo de la moto con varias actividades presentación de nuevos modelos simulador de juegos y varias sorpresas más Estuvimos acompañando a nuestro piloto de turismo carretera José Manuel Lucera quien visitó recientemente el stand Y es una oportunidad enorme para adelantar todo lo que se va a venir en la marca Principalmente nuestro modelo estrella que estamos presentando es la Triax 400 ADB del segmento Touring Después tenemos como novedad toda nuestra línea eléctrica Aprovechamos también el salón de la moto tenemos 3 modelos nuevos tenemos el Mod 1 el Mod S2 y el Mod S3 La verdad que es una novedad enorme para lo que es el mercado nacional de la moto y obviamente pensando en todo lo que es el futuro y la movilidad sustentable están enfocados a esos usuarios que necesitan movilizarse en cortas y medianas distancias Asimismo también como novedad tenemos toda la línea de Triax Off es nuestra línea off-road tenemos desde cilindrada 50 seguimos por lo que es cilindrada 110 140 y finalmente tenemos dos modelos de 250 que tenemos la versión base y la versión full para aquellos que están más experimentados en el mundo del off-road para más información los invitamos a que nos sigan en redes sociales en Instagram Corber Motos y también en nuestra web que estamos subiendo siempre todas nuestras últimas tendencias y novedades www.corbermotos.com.ar Recuerda seguirnos en Instagram en Facebook en YouTube pero ahora quédate ahí en esta gran pantalla que hay mucho más Taller Actual para vos No se olviden que pueden ver todo el detalle de las notas de este programa o de los que quieran repasar en nuestro canal de YouTube o en nuestro site pero ahora quédense ahí que ya volvemos con más de Bosch más de RM y más Taller Actual Auspiciaron este bloque Corben CMD Como siempre estamos en San Justo y ahora también nos encontrás en Tucumán ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Accesorios Argentinos Fábrica de parrillas y accesorios adaptables para el rubro autopartista presenta el siguiente lanzamiento Más información en www.expoyer.com.ar Para vos una empresa que no necesita mucha presentación Bosch Mirá Soy Daniel Rodríguez responsable por la línea de equipos y herramientas de Taller Bosch para todo lo que tiene que ver con el mercado de los talleres independientes En esta oportunidad vamos a hablar un poquito de esto que hoy empieza a escucharse cada vez más cotidianamente que es este término de HADA ¿no? HADA es la sigla en inglés de los sistemas de asistencia a la conducción y que están compuestos por sistemas justamente que tienen un foco en direccionar hacia una conducción mucho más segura y de alguna manera autónoma también estos están compuestos por sistemas de control de carril de visión nocturna crucero adaptativo cámaras de retroceso un sinnúmero bastante amplio que uno ve cada vez aplicado con más frecuencia en los vehículos actuales cuando el vehículo tiene algún siniestro o alguna reparación o alguna intervención sobre algún componente sobre alguna parte que afecte a la geometría de estos sensores es necesario llevar adelante una calibración de los mismos para que podernos asegurar obviamente su correcto funcionamiento hacia adelante en nuestro caso disponemos del DAS 3000 es un equipamiento completo enfocado para considerar la calibración no solamente de cámaras de parabrisas también sensores de radar sensores lidar cámara de 360 es decir justamente el conjunto de todo este tipo de sensores que forman parte de los sistemas de asistencia a la conducción con nuestro DAS 3000 vamos a llevar adelante un proceso de posicionamiento obviamente ese posicionamiento depende de cada uno de los modelos las marcas y modelos de vehículos para lo cual contamos justamente con una hoja de ruta para posicionarlo en el lugar adecuado una vez que logramos ese momento entonces tenemos el paso siguiente que es acceder al diagnóstico de ese vehículo y a partir de la función de calibración del componente en cuestión radar cámara la que corresponda llevar adelante el proceso conforme a los pasos que nos va marcando el software de diagnóstico terminado el mismo tenemos asegurado nuevamente el correcto funcionamiento de estos sistemas de asistencia a la conducción este tema y mucho más podés verlo dentro de nuestro porfolio de capacitaciones sistema de inyección diésel sistema de inyección nafta mediciones eléctricas transmisiones automáticas cursos de diagnóstico cursos de equipamiento y otros muchos más que podés ver dentro de nuestra web www.boschcapacitaciones.com.ar rm garantiza resortes de primera línea sometidos a controles durante todo su proceso de producción y nos acercan en exclusiva esta información para ustedes los profesionales del automotor mira hola amigos de taller actual mi nombre es Marcelo Ambró y soy el gerente comercial de resortes rm hoy estoy aquí para hablarles de nuestra línea de resortes reforzados para equipos de gnc la línea de resortes reforzados se usa principalmente cuando el vehículo ha sufrido alguna variación en su peso original la línea de resortes reforzados rm se divide en dos resortes reforzados para cuando el vehículo tuvo alguna variación específica en su peso original y la línea de resortes para equipos de gnc si instalas un equipo de gnc en tu auto es necesario cambiar los resortes de tu vehículo por unos resortes reforzados rm específicos para el equipo que instalaste a diferencia de otras líneas disponibles en nuestro mercado resortes rm tiene desarrollados resortes reforzados que se adaptan perfectamente al equipo que instalaste en tu auto esto es muy importante dado que los equipos de gnc no son todos iguales y como tienen diferente peso necesitan un resorte que soporte exactamente la cantidad de kilos que le adicionaste a tu vehículo cuando compres tus resortes reforzados rm pedí los resortes que soporten exactamente los kilos de tu equipo de gnc en nuestro catálogo podés encontrar la descripción completa del código del resorte reforzado rm que incluye el detalle del equipo de gnc para el cual fue desarrollado es importante saber que cuando uno cambia resortes estándar por reforzados no implica que tenga que cambiar ningún otro componente del conjunto de suspensión quisiera agradecerles de nuevo a la gente de taller actual por acompañarnos en este video y para más información pueden consultar nuestras redes sociales y nuestra página web www.resortes.rm muchas gracias por todo cromosol número uno en autopartes mis amigos llegamos al final de esta emisión pero ya estamos preparando el material del próximo programa para que puedan seguir formándose y desarrollándose su profesión que forma parte del mercado de la postventa automotriz acuérdense suscríbanse a nuestro canal de youtube también seguirnos por instagram y a través de nuestro site evacuarnos todas sus consultas dudas y comentarios por mi parte en una semana voy a estar esperándoles acá nuevamente para decirles bienvenidos a taller actual que tengan una buena semana y nos vemos y nos vemos y nos vemos ¡Gracias!